Sí, así es. Tuvimos un hecho de un robo ocurrido alrededor de las 13 horas en calle Tucumán y Pío León. El damnificado observa que en el interior de su vehículo, en una Toyota Hyrule, había un sujeto en el interior sucediendo algunos elementos. Esta persona, al verlo, obvio que le grita, el sujeto sale corriendo. El damnificado empieza también a seguirlo por detrás. Esta persona sigue corriendo. Hay vecinos a Héctor que quedaría ni interceptarlo, pero el sujeto siguió corriendo. El damnificado siempre atrás de él. En ese momento ya había adaptado al móvil policial. El móvil policial estaba llegando al lugar. El damnificado, comisario, el damnificado iba a pie atrás corriendo a lo, digamos. Sí, 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 iba a la persecución de a pie. El sujeto cruza el río y del otro lado lo estaban esperando un vehículo blanco, una zona blanca. El damnificado observa que se sube al vehículo y prenden en la fuga. Ya en ese sentido ya estaba el móvil en el lugar. Comienza una persecución del vehículo, en la cual se realizó en las calles céntricas de Jesús Márea. El vehículo que por ahí cruzó calles en contramano. Este vehículo en un momento dado se los pierde de vista. Nuevamente se los logra avistar cuando va tomando la ruta A-174 con dirección a la cordillera tirolesa. Nuevamente se comienza la persecución. Ya con un operativo cerrojo, con los móviles que teníamos en Correa Tirolesa, en Correa Carolla, logramos hacer el cerrojo y detenerlo ahí a la altura de la locuridad de la puerta. Se encontró el vehículo, se encontraba un solo combate en el mismo, un sujeto de 31 años de edad, oriundo de la provincia de Córdoba, más precisamente de Villa Siburo. En el interior se les escuestra una garzúa y prenda de vestir. Supuestamente iba con dos sujetos más, prenda de vestir que habían sido mencionadas por testigos que los sujetos que la acompañaban vestían. Se ve que anteriormente se habían despojado de lo mismo. Esta persona quedó detenida a disposición de la justicia. Normalmente el operativo continuó con estos dos sujetos que seguramente se habían descendido en el momento en que el móvil lo perdió de vista al vehículo. Bueno, consultado negativo, hasta tarde estuve buscando, no pude buscar lo mismo. Usted, digamos, presume que fueron en principio alrededor de tres sujetos, digamos. Sí, sí, tres sujetos porque hay testigos que habían visto que dentro del vehículo había dos personas más y esta persona que está detenida, el testigo nos dijo nosotros y siempre mencionó que cruzó el río para abordar el vehículo y cuando fue detenido tenía todas las prendas mojadas, digamos, desde las rodillas hacia abajo. Claro. Comisario, ¿lograron recuperar algo de los sustraídos? No, de los sustraídos no logramos recuperar nada. Le han sustraído, entonces, varias y 50 mil pesos. Aparentemente presumimos que son los sujetos que se habían descendido en el momento que el móvil pierde de vista por un momento de la persecución, a razón de que este vehículo circulaba en contramano por distintas calles ahí excéntricas de su maría. Muy bien. ¿Qué método usaron para abrir el auto? ¿Esta ganzúa, digamos? Porque en el robo anterior también habían roto la cerradura de la camioneta, ¿no? En el hecho de la calle Pedro J. Frías, digamos. Sí, 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 así es. Entonces, aparentemente, el elemento que utilizaban, también creemos, presumimos que también trabajaban con inhibidores, con inhibidores, pero dentro del vehículo no pudimos, no encontramos ningún inhibidor, pero sí encontramos esa ganzúa que está, bueno, que la hemos secuestrado. Bien. Comisario, digamos, es muy reciente el hecho, pero entre los dos detenidos de estos dos episodios que les estoy mencionando, ¿no hay relación en principio entre uno y otro, digamos? No, no, presumimos que no, pero de todo modo estamos investigando esa relación, pero yo a primera fase no nos relacionaría porque estaría con otros vehículos, el otro andaba con otro vehículo, un Toyota 108, pero no descarta que si estamos investigando, justamente habría investigaciones, investigando el hecho anterior, el hecho de ayer y el hecho de hoy día. Bien, bien, bien. Comisario, bueno, le agradezco mucho el contacto, la verdad que llama la atención, ¿no? Estos últimos hechos, ya los delincuentes, digamos, se vienen con el objetivo de delinquir en plena calle, a plena luz del día, ¿no? Y los obligan por allí a hacer estos mega despliegues que afortunadamente en este caso han terminado positivamente, ¿no? Sí, así es como usted dice, bueno, estas visitas así también nos sorprenden a nosotros, pero tenemos la rápida reacción del personal policial y lo metimos en rojo, pudimos atrapar, por lo menos atrapamos al autor, porque el autor se indica que fue indicado por testigo, el indicado por tener la ropa, las prendas, vestimos hojadas, que sería el autor, y también secuestramos el vehículo, y con respecto al otro hecho, así también pudimos detener a uno de los sujetos. Comisario, muy amable, muchas gracias, ¿eh? No tiene por qué, salió. Comisario, muy amable.